Bueno, son los goles para poder dar la mayor tranquilidad también al equipo de Aragona. Vamos a revisar rápidamente el resumen del compromiso. Así arrancaban las acciones en el estadio Chop Arena, la imagen de los dos entrenadores. Acá venía justamente Chantal para entregar la pelota a Karen Paez, con un centro a la cabeza de Araujo, y esta le entregaba el balón servido a Serrano, quien solo tenía que empujar la pelota y se marcaba así de esta manera la primera del compromiso. Se daba apertura al marcador en el estadio Chop Arena, con la cuota goleadora por parte de la número dos, y veía caer hasta ese momento por una ocasión la portería Blanca Valencia, y me imagino que no tenía en cuenta lo que se aproximaba después para ella también en el trajinar del compromiso. Sobre todo Dragonas Independiente del Valle, que tuvo una jugadora bastante solvente, como es Camila Paladines, quien fue parte fundamental, y ahí podemos observar lo que fue el segundo tanto del compromiso. Pase por parte de Paladines para la número 7, Emilia Arias, que toca con el botín, y ahí estaba Karen Paez para lograr concretar el segundo tanto del compromiso. Con su pie derecho convirtió el segundo gol y Blanca Valencia vio caer por segunda ocasión el arco. Después, esta jugada nuevamente en colectivo con María Julia Serrano, con Pilar Araujo, y le buscan nuevamente a Karen Paez, que logra controlar el esférico con su pecho, bajar y dejar en el camino al bloque defensivo del equipo de toreros, y aquí marcó el tercer gol del partido por medio de Karen Paez. Con este 3 a 0 y con la cara de Carla Sala, se fueron al descanso del primer tiempo para ya un segundo tiempo nuevamente tomar ese dominio del esférico, y Karen Paez, la figura del partido, el final del primer tiempo, y en el segundo tiempo, quizás la desconcentración le vino a pasar factura en el primer minuto donde se estaba desarrollando el partido por la banda izquierda, Emilia Arias, que desborda para Karen Paez, Paez que le observa a Karen Litardo, y Litardo que le buscaba a María Sol Torres, pero la número 4, Yuli Barrera, no logra despejar ese esférico, y logra concretar el cuarto gol del compromiso para el equipo de Dragonas Independiente del Valle. Sí, precisamente, mala fortuna para la saliera del elenco de toreros FC, y en ese momento pedía también la variante, por supuesto, para abandonar el terreno de juego y dar paso a Esther Carabalí. Seguía atacando Dragonas, acá se metía al área una vez más, la jugadora del equipo local, y obviamente terminaba convirtiendo Litardo con ese remate cruzado hacia la mano izquierda de la portera Blanca Valencia, veía caer su portería por otra ocasión, nada que hacer para la portera de Barcelona, y después, bueno, de esto se terminaría también yendo del compromiso lesionada a Karen Litardo, pero sin embargo su aporte termina siendo fundamental dentro del terreno de juego para poner su cuota goleadora en el compromiso y sin duda esto termina siendo muy importante para Dragonas y para Dines también. Después ahí se venía el gol del honor por parte de toreros tras un centro desde el costado izquierdo, un poco de concentración de la saga defensiva de Dragonas, y aprovechaba Esther Carabalí, quien había ingresado para los segundos 45 minutos, ponía por lo menos el descuento en este compromiso. Después de otra de las acciones por parte de María Bravo, donde podemos observarle que ingresa rápidamente por la banda izquierda para darle ese pase preciso a Camila Paladines, que logró solamente empujar el esférico al fondo de la red y que la jugadora blanca Valencia vio caer nuevamente su arco, mayor desconcentración en el bloque defensivo, a pesar de los cambios que realizó el entrenador Anthony Vélez, no le resultaron porque nuevamente llegaba Camila Paladines para ampliar la ventaja y también la cara de Carla Salas, una jugadora fundamental, pero no ha podido ser importante en este equipo de toreros. Ahí llegaría el gol por parte de María Bravo, un desborde por la banda derecha, por parte de Emily Fierro y María Bravo, que no dudó en pegar el esférico y concretó otro de los goles favorables para Dragonas independiente del Valle. En efecto, el toque sutil nada más por parte de María Bravo, controló el balón y en segunda instancia a colocar nada más. No pudo hacer nada tampoco la portera blanca Valencia, veía caer su portería una vez más, desconcertación por supuesto, porque ya Dragonas era siempre superior. Y acá aparecía finalmente Arias con la jugada personal, entrando dentro del área, desparamando rivales, y terminaba tocándole abajo y después la misma, la número 7 miliarias, terminaba marcando desde el lanzamiento penal, desde los 11 pasos, con total tranquilidad y también con sutileza para mandar ese balón casi al ángulo de la mano izquierda, defendida por Blanca Valencia, y de esa manera se cerraba el compromiso. Gracias.